Juan Carlos Mamani, Radio Origen Aplacol Gustavo Stofanero y Escocerín ¡Muévanse! 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 ¡Con! ¡Mese! ¡Y lo puedo! ¡Así me voy! Para Lupe Maquera Sarmiento Y arriba, arriba, como dice, como dice, lo que ha dado Dios fuerte Yo quiero beber y recordar De esa gran traición que me hace sufrir Traiga más cerveza que quiero tomar Traiga más licor que quiero olvidar Palito licor Quítame la vida No quiero sufrir Por su buen traición Soledad y cariño Yo le di mi vida Y ya me pagó Con su buen traición ¡Arriba! ¡Cómo se baila la gente! ¡Cómo se baila la gente! ¡Esa vueltecita! ¡A ver! ¡Dos! ¡Esa vueltecita! ¡Mami! ¡Una vueltecita! ¡Mami! ¡Una vueltecita! ¡Mami! ¡Cinco! 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 ¡Saludad! ¡Porque Luis Salvador! ¡Cómo! Yo quiero beber Por no recordar De esa gran traición Que me hace sufrir Traiga de una canja Que quiero tomar Juega de más licor Que quiero olvidar Maldito licor Quítame la vida Yo quiero sufrir Por su buen traición Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ya me pagó Con su buen traición ¡Así! ¡Deservir! ¡Deservir! ¡Sinco! ¡Así! ¿Salud? ¡Hildegando Pérez Gutiérrez! ¡Coco! Dijo Quítame la vida No quiero sufrir Por su buen traición Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ya me pagó Con su buen traición Y eso sí Y la gente pasó negre Y la gente pasó negre Y la gente pasó negre Y las palmas Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y eso sí señor Para los flamantes novios Buenas señor José Hernández Y la señora Melónica Para ellos felicidades ¡Gámonse! 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 Para la familia Y se ¡Hey! Y la gente maravillosa ¿Cómo se baila? ¿Cómo se toma? ¿Dónde están La familia Rosales? ¿Dónde están La familia Rosales? ¡Arriba! ¡Arriba! Para la familia Yucra ¿Dónde están La familia Yucra? ¡Familia! ¡Yucra! ¡Familia! ¡Yucra! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Toma que toma! ¡Hey! 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 ¡Y mañana y siempre! ¡Somos los únicos! ¡Hey! 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 Gracias a Dios ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba y la marita! ¡Cómo se vela! ¡Cómo se toma! ¡Hey! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hey! ¡Un hilo para siempre! ¡Como sé! ¡Y eso sí! Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me rendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar para sufrir Y ahora que todo pasó y estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Tuve que salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó y estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Tuve que salir y ahora canto y soy feliz ¿Dónde está la familia Álvarez? ¡Arriba, arriba! ¡Y arriba lo medita la familia Álvarez! ¡Cómo se toma, cómo se baila! ¡Familia Álvarez! ¡Y eso lo mancha más alegre! ¿Dónde está la familia Álvarez? ¡Así que levante la mano, a ver! ¡Arriba, arriba! ¡Y eso! Y ahora que todo pasó y estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Tuve que salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó y estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Tuve que salir y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó y estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Yo solo estoy gracias a Dios Tuve que salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó y estás con él Yo solo estoy gracias a Dios Y ahora canto y soy feliz ¡Gracias! Gracias.